Bueno mi gente, hoy estamos aquí presentando lo que es a Gillo Zarante, producciones HD siempre dándole lo mejor a toda la gente de Madrid, haciendo un concierto con Gillo Zarante, ya lo sabe toda la gente, la gente de Ágola HD, también de Pasión Latina Music y Gillo HD, todo lo sabes que producciones HD es siendo lo mejor para toda la gente de Madrid. Gillo Zarante, hoy introduciendo aquí a Gillo Zarante. Hola a todos, muchas gracias a Pata, componente del equipo nacional de gimnasia, su campeón olímpico y bueno, estoy aquí en la discoteca de Zenith, viendo a Gillo Zarante. Un beso, nos vemos. Bajo mundo, aquí estamos singando, botando humo porque estamos capeando, siempre en pinta porque estamos oseando, en el punto, 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 en el punto Porque siempre paro con un pot de romo o una yuca Esa mala que tú tienes en el barrio le da a to' el mundo Yo no se lo meto porque si se lo meto la fudo El perverso, pero ahora me dicen papi Jojo También me dicen viral porque se lo metí en la onda El molleto de la negra, el que la pone a to' cachonda Me lo maman en el baño de la disco o en la bomba Un mono me mandó sin guanda y le dio una milonga Y me dijo que si tenía hierba que mejor le inconda Denbow o conga, lo que sea que le ponga Ella mueva en el culo como si ella fuera una nasconda Bajo el mundo aquí tamo singando Botando humo porque tamo capeando Siempre en pinta porque tamo hociando En el punto van un quince calibrando Pero por supuesto tamo amando Doña Ana por su nieto tá rezando Ella tá clara que el menor tá atracando Por un malocorita que lo tá decomputando Ella es señorita y le entrega la popola A un tarjetero que freña en una pasola Mi papá frenó pa' Puerto Rico en Yola Llegó a la peli y se casó con una chola Soy de barrio pero soy un to' caliente Me crié rodea de cuero y sucio y delincuente El viejo papá le faltaban los dientes Se sentaba en el frente a vocea como demente Boletín de la hora Maribel y la perra bola Boletín de la hora Lo que todos querían Lo que todos esperaban Hasta y toda la noche El papá le faltaban los dientes schaut la peli y bombilla Mi papá le faltaban los dientes Se much yeah A lo la 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 ¡Gracias! 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 Música Música